¿Qué ha sentido allá? ¿Alguna gente comunicada? Saludos, buenas tardes. Agradecerle a ustedes a la prensa, a todos, a los militares. Agradecer a Dios que en Arregotó, en los masipenos, hasta el momento todo está normal. Ya el director de la defensa se decía que a partir de las seis de las tardes, se va a cerrar, porque son los dos puentes colgantes y proguitados que tenemos allá en Arregotó. Comunica con la comunidad de Los Pedregones y con la comunidad de Bonau. Entonces, llamar a la persona de Arregotó, que trate de mantenerse en su casa, si no hay algo muy de emergencia que tenga que hacer, y que se mantengan mirando y esperando los retinos oficiales de la defensa pública.